La música dominicana, les saluda Eduardo Berastegui, el productor de la película Sonido de Libertad, que finalmente se va a estrenar en todos los cines este 31 de agosto. No te la puedes perder. Y recuerden, los niños de Dios no están a la venta. Atención, se viene una película que es súper éxito a nivel mundial, súper impactante también y necesaria de los últimos años. Se llama Sonido de Libertad, está basado en una historia real. Es una película que ayuda a concientizar sobre el tráfico global de niños. Se estrena en la Argentina pronto. Vamos a hacer desde nuestras trincheras la mayor fuerza para que esta película sea proyectada en todos los cines de este país. Que todos puedan ver esta denuncia pública. Ha sido tan controversial que el productor ha sido amenazado de muerte por estas mafias. Periodistas de alto nivel se han solidarizado con el hecho de no proyectar esta película en los diferentes cines. Y han querido hacer ver a través del periodismo que esto es una denuncia sin fundamento. De ninguna manera. En algunos países o en muchos países lamentablemente está siendo prohibida. Porque hace una denuncia que toca intereses y fibras, especialmente políticas, muy perversas. Así que para eso está la iglesia. La iglesia es la luz del mundo. Están involucrados hasta presidentes. Familia de Panamá le saluda Eduardo Verástegui. El productor de la película Sonido de Libertad que se estrena finalmente en todos los cines de Panamá este 31 de agosto. No te la puedes perder. Y recuerden, Los Niños de Dios no es... Estoy muy contento porque sé que muchos de ustedes van a ir a ver Sonido de Libertad hoy que se estrena en Latinoamérica. Un tema, como bien dices, que toca a todo el mundo, a todas las áreas desafortunadamente y que no podemos dejar de lado y dejar de hablar de ello. Así que, pues, te preguntaría dónde podemos ver la película ya en México y por qué es importante. Si bien ya nos has dado tantas razones, pero por qué es tan importante que vayamos a verla a pesar de ser un tema tan duro. Muchas personas me dicen por qué tengo que ver esta película. Sobre todo padres de familia. Y yo les digo porque ustedes tienen hijos y son el target. ¿Y cómo puedes cuidar a tu hijo si no estás informado sobre esta terrible realidad? Mi principal objetivo es crear conciencia. Porque si no sabes que este problema existe, ¿cómo vas a convertirte en parte de la solución si ni siquiera sabes que este problema existe? Entonces, el primer paso para erradicar la trata de niños para explotación sexual y tráfico de órganos... A los dos minutos ya sabía que iba a llorar. Sabíamos todos, los que estábamos en la sala, que íbamos a llorar durante la película. Y es que la película, te da tristeza, dolor, rabia, indignación... ¡Los niños de Dios no están a la venta! Hola gente, buen día. Bueno, ayer tuve la suerte de estar en la band premier de Sonidos de Libertad. Una película que quería ver hace rato. Tuve la suerte de poder charlar con sus protagonistas de la realidad porque es un hecho verídico. Llevado a una película. Y la conclusión que puedo tener de esto es que el miedo es el principal enemigo para todo. Porque la falta de miedo hizo que el protagonista pueda rescatar a los chicos. La esperanza, la fe, ¿no? Creo que son valores fundamentales e inquebrantables que tenemos que tener para la familia. Porque sin duda su familia habrá sido un motor muy grande que lo hace traspasar su entorno y pensar en la familia. Last weekend, police broke up a major sex trafficking ring in Colombia, which has become a destination for tourists looking for sex with boys and girls. The police had help from an American who went undercover to rescue the children. And Elaine Quijano met him. Tim Ballard has one mission, to track down child traffickers. Four months ago, Colombian authorities asked him to investigate a tip that children were being sold there as sex slaves. Within a half hour, this individual walks up to me, starts asking me what I'm here for, what I want. And within minutes, he says, well, I've got kids as young as 11 years old. Ballard, a former Homeland Security agent, now heads up Operation Underground Railroad, a non-profit group that rescues trafficked kids. After that first meeting, the Colombians asked him to put together a sting. No men will be in here, only women. Operation Underground Railroad spent months... Esta es la primer peli...